Y profesora, les voy a hablar sobre los tumores benignos de laringe. Siguiente página, por favor. Ya, vamos a hablar primero. Vamos a ver que los tumores benignos de laringe son neoplasias con un potencial muy limitado o con un nulo de malignidad. Ahora, estos vamos a ver que pueden dividirse de acuerdo al tejido de origen al cual se van a originar. Por ejemplo, podemos tener de tipo epitelial, vascular, muscular, adiposo, glandular, cartilaginoso y neural, que mucho más adelante lo vamos a ver. Y vamos a ver que estos van a registrar una incidencia muy baja en la población general, con excepción de lo que son los papilomas. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver los tumores de origen epitelial. Vamos a ver los papilomatosis laringe recurrente. Vamos a ver que este tipo va a ser el más frecuente en lo que son las neoplasias laringias. Vamos a ver que va a ser un aproximado de un 80%. Vamos a ver que la incidencia poblacional general va a ser de 4,3 por cada 100,000 niños y 1,8 por cada 100,000 adultos. Entonces, vamos a ver que esto va a ser una respuesta a lo que es una infección por el virus del papiloma humano. Y su aparición va a estar relacionada previamente con la infección previa a través de lo que es el canal de parto en los niños. Y en caso de lo que son los adultos, este tiene que haber contacto orogenital para que se tenga, llegue a tener lo que es la infección. Siguiente. Ya vamos a ver que su presentación clínica, este va a variar principalmente del tamaño y también de la actualización de la lesión. Por ejemplo, si es uno pequeño, que esto se puede llegar a ubicar, por ejemplo, en lo que son las cuerdas vocales, el paciente va a tener lo que es ronquera y disfonía. Pero en cambio, si es un papiloma grande, en otra localización, por ejemplo, va a iniciar el paciente con ronquera y disfonía. Y va a haber una aparición posterior de lo que es el estridor que progresa a lo que es hasta ser bifásico. Y bueno, para la presentación clínica también podemos distinguir dos formas clínicas. Una que se llama la papilomatosis, que se presenta principalmente en jóvenes y en niños, que esto va a ser una afectación difusa de lo que es la laringe. Y en cambio, en lo que son ya los adultos, va a ser una presentación más típica de aparición. Va a ser un papiloma solitario, que este va a ser menos agresivo. Siguiente. Ella, la papilomatosis laringea recurrente. Bueno, vamos a ver que en la exploración va a ser una, como vemos aquí, va a ser una lesión vegetante, como si fuera un racimo de uvas, como pueden ver. Y suele localizarse en lo que es en el tercio anterior, lo que son las cuerdas vocales. También lo que son las vanas ventriculares y más o menos por donde es la epiglotis. Y histológicamente, la presencia de proyecciones del epiterio plano, estratificado, creatinizante, sobre lo que es el tejido conectivo vascularizado. Y ya para el tratamiento de este, es principalmente exéresis con láser con CO2. También podemos utilizar lo que es la crioterapia y el microdesfibrilador. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver lo que son tumores de origen vascular. En este vamos a tener dos tipos. Primero vamos a ver lo que es el tejido de granulación popitium. Vamos a ver qué es la tumoración benigna de origen vascular más frecuente en la laringe. Su posición está estrechamente ligada a lo que son traumatismos de lo que es la mucosa laringe. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una intubación prolongada, que tengan algún tipo de traumatismo de externos penetrantes y otros tipos, es muy probable que el paciente pueda desarrollar este tipo de patología. Y vamos a ver que sus características histológicas va a presentar lo que son capilares dispuestos de forma radial sobre una matriz estromal. Y el tratamiento va a ser la retirada de cualquier fuente de irradiación sobre lo que es la irritación de lo que es la mucosa. O sea, primero tenemos que procurar que nada deba irritar a lo que es la mucosa. Como vimos más antes, cualquier tipo de traumatismo sobre la mucosa puede producirlo. Y también se va a utilizar lo que son corticoides intralesionales. En caso de que ya no haya una respuesta adecuada y esto persista y haya síntomas, se va a realizar lo que es un exércitos mediante vía endoscópica. Siguiente, por favor. Ya. Luego vamos a ver lo que son los hemangiomas laringios. Vamos a ver que esos van a ser mucho menos frecuentes que el anterior. Vamos a ver dos tipos. Uno que es el tipo infantil y otro que es el tipo adulto. Vamos a ver que en el infantil el hemangioma laringio congénito es más común que el del adulto y suele presentarse en niños menores de seis meses de edad. Y vamos a ver que van a presentar una clínica de estudiador inspiratorio o bifásico. En cambio, en el adulto, su localización siempre suele ser supraglótica y hay un predominio en los varones. Puede tener lo que es disfonía como síntoma más aparente. Y ellos pueden presentar lo que son molestias, faringias inespecíficas, odinofagia, tos, disfagia e inclusive sangrado. Ya. Y vamos a ver que en sus características. En la infantil vamos a ver lo que es una masa mucosa que puede o no presentar un color azulado de ubicación subglótica. Ahí es la diferencia, subglótica en lo que es el caso infantil, que es compresible a la palpación y que se contrae con infiltración de adrenalina. En cambio, el adulto, esta ya es supraglótica o glótica. Estas son azuladas de forma redondeada, poplitea o pediculada y sin aspecto vascular claramente definido, como podemos ver en esta primera imagen encerrada en el círculo. Y el tratamiento, vamos a ver que en el caso del hemangioma laringeo infantil, el uso de, se recomienda lo que es el uso de radioterapia a bajas dosis y recientemente se vio que el exércesis con láser con CO2 puede evitar que la crotomía en la mayoría de las ocasiones. Y en caso de adultos, en caso de que el paciente sea asintomático, se recomienda simplemente realizar lo que es un seguimiento anual para ver cuál es su progreso. Pero en caso ya de tener un paciente asintomático, se emplea lo que es un tratamiento quirúrgico, ya sea por técnicas endoscópicas o abiertas, como vemos en la segunda imagen, donde se le sacó una imagen. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver los tumores de origen muscular. El raddomioma. Este vamos a ver que se va a originar a partir de lo que es el músculo estriado. Entonces, vamos a ver que, de acuerdo a esto, su ubicación más frecuente va a ser el corazón. Y ya cuando hablamos de extracardíaco, las más frecuentes van a ser en la faringe y en la laringe. Y vamos a encontrar dos formas también. Va a ser la fetal y la adulta, que es más frecuente que se origine a partir de los 40 años con un asiento en lo que es en la base de la lengua. Vamos a ver que el crecimiento, va a ser un crecimiento lento y con los síntomas. Son de larga evolución y va a consistir principalmente en lo que es disfagia, molestas farinqueas inespecíficas, disnia, sensación de cuerpo extraño. Y vamos a ver en las características del tipo fetal. Van a haber abundantes células musculares inmaduras. Suelen presentarse en lo que son adultos y jóvenes. Esto se va a diferenciar de manera microscópica y de manera inmunohistoquímica del adulto. De esa manera podemos diferenciarlo tanto del adulto como el fetal. Y en cambio, el adulto va a tener un color rojo, grisáceo, lubriada, blanda la palpación. Y va a estar compuesta principalmente por lo que son células de músculo estriado, bien definidas a diferencia del otro. Vamos a ver que las diferencias en el fetal son inmaduras, mientras que en la adulta ya son bien definidas. Y ya, el tratamiento se va a basar en lo que es una exéresis completa de la lesión y tiene que haber una preservación de los tejidos circundantes. Y tiene que haber un seguimiento a largo plazo, ya que se vio que si no se hace una exéresis completa o sea incompleta, puede haber complicaciones a largo plazo. Por eso que se recomienda que siempre tiene que haber un seguimiento. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar de los tumores de origen adiposo, el hipoma. Ya, por ejemplo, vamos a ver que esto principalmente se va a encontrar lo que es hipofaringe y laringe. Y vamos a ver que son muy raros. Vamos a ver que el 0,6 por ciento lo van a presentar. Es más frecuente en varones, ya que va a haber una proporción de 5 versus 1. Y esto va a haber una predominancia en lo que es de 5, en lo que es la quinta a la sexta década de vida. Esta va a tener lo que es un crecimiento lento y depende, esta principalmente la ubicación, ya que puede presentar lo que son molestias inespecíficas, sensación de lo que es cuerpo extraño, disfagia, disfonía o dinofagia. Y la ubicación es en donde hay grasa del subepitelio y va a haber lo que es un repliegue areopilótico y en el espacio epiglótico. Vamos a ver que las características, vamos a ver que es ovalada o esférica, como vemos en las imágenes. Va a ser de un color más o menos amarillo grisáceo. Van a ser blandas a la palpación. Estas van a tener cápsula y también van a tener pedícula. Y estas van a estar formadas por lo que son células gigantes pleomórficas multinucleadas y además de eso van a tener fibras de colágeno con tejido adiposo maduro. Y vamos a ver que para su tratamiento se tiene que hacer una recesión quirúrgica por endoscopía o también puede ser abierta. Y su pronóstico en este es excelente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya continuando con la exposición, voy a hablar sobre los tumores de origen glandular. En este caso, el más representativo sería el adenoma pleomorfo. Ese es uno de los tumores benignos más frecuentes, pero más frecuentes que se haya en glándulas salivales. Pero son excepcionales en laringe. Hacia la quinta década de la vida se presentan más y además es mayor en mujeres. Además es de crecimiento lento y se va a caracterizar porque presenta síntomas, ¿no? Como la disni o restridor de laringe, pero especialmente de larga evolución. En cuanto a sus características, ese tumor principalmente va a ser una tumoración submucosa lisa y además se presenta de forma ovoide. Y generalmente se ubica en la subglotis. Y histológicamente no está bien definido. No puede haber diferentes estructuras histológicamente aliadas. Puede tener elementos mucoides, chondroides, óseos, mixoides, entre otros, ¿no? Y el tratamiento principalmente es quirúrgico y el abordaje depende del tamaño y su localización, ¿no? Y vemos justamente en la figura una tumoración ovoide. En tumoración submucosa lisa y de forma ovoideal, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. De los tumores de origen cartilaginoso, vamos a ver como primer lugar el condrómano, que es una neoplasia benigna poco frecuente, la cual va a afectar más a los varones y más que todo la sexta década de vida. Surge en lo que es el pericondrio, ¿no? El cuerpo cardílicartílago y su etiología se encuentra que es desconocida. Este se dice que es por un proceso inflamatorio que podría ocasionar, ¿no? La metaplasia del cartílago del tejido afectado y su posterior losificación, ¿no? Al activar las células pluripotenciales. Dentro de la clínica, igual, una tumoración cervical, ¿no? Presencia de poder, la presencia de disnia y disfonía progresiva. En nuestra relación, vamos a ver que vemos una masa submucosa redondeada, la cual es lisa, ¿no? En la región subglótica y la mayoría se origina de los cartílogos cricoides. Ahora, en cuanto al tratamiento, es quirúrgico, ¿no? La laringectomía total. Este, cuando el tumor abarca más de lo que es la mitad del anillo cricoideo, ¿no? Y hay un riesgo de colapso de la vía aérea, ¿no? Acompañado de la disnia. En los tumores de origen neural, vemos a los tumores de células granulares, que también es llamado el tumor de abricosoft, o el mioblastoma de células granulares, que son tumores más derivados de lo que es la célula de Schwab. Bueno, esto vamos a ver que tienen abundante citoplasma y grándulos en su interior. Vamos a ver que, en este caso, el origen es una ubicación poco frecuente, ¿no? Y vamos a ver que los pacientes que van a estar afectados, a comparación de la anterior, es de mujeres, y estos entre la tercera y sexta década de vida, ¿no? En cuanto a la clínica, ya vemos que hay más, como ronquera persistente, presencia exterior, puede haber hemostisis, ¿no? Disfagia, otalgia, y también puede seguir un curso asintomático. Ahora, en la exploración vemos una masa, ¿no?, de coloración blanco amarillenta, y contornos lisos, ¿no?, especialmente en lo que son los tercios medios y posteriores de las cuerdas vocales, y vamos a ver que el tratamiento, igual, quirúrgico, ¿no? Y este se da por un exégesis completo, lo que es del tumor, con una conservación, ¿no?, de lo que son las estructuras y márgenes amplias, ya que mayormente estas células granulares tienen la facilidad, ¿no?, o tienden a infiltrar a lo que es más zonas. Ahora, hay riesgo de residivas, ¿sí?, y también por ello se hace un seguimiento, ¿no?, a largo plazo de los pacientes con controles. Por último, el neurofibroma y el neurolemoma, ¿no?, que vamos a ver que el neurofibroma van a ser raros, ¿no?, en la laringe, y se caracterizan también por una proliferación de axones, ¿no?, ya sea de pierdón de axones, fibrolastros y células de Schwann. Vamos a ver que entre los síntomas tiene como los anteriores, ¿no?, cierto parecido con la disfonía, la disnea, la adenofagia, y en la exploración son nódulos lobulillados, ¿no?, que aproximadamente tienen un tamaño de 2 o 8 centímetros de diámetro, lo cual se localiza en la zona de la aritenoides. Ahora, vemos también que se encuentran los repliegues aripiglóticos y la comisura posterior. Bueno, entre los síntomas más comunes, disfonía, disnea, adenofagia, y el tratamiento, ¿no?, si hay sintomatología, una exércisa, lo que es completa de la lesión o del neurofibroma. Y en el neurolemoma, vamos a ver que son tumores, ¿no?, los cuales están derivados de lo que son las células de Schwann o Schwannomas. Vamos a ver que estos tienen síntomas comunes como es la sensación de cuerpo extraño, ¿no?, que es también común en los pacientes, la disfonía, la disnea progresiva, para repetir. En la exploración vemos que hay una lesión submucosa, ¿no?, que va a afectar el repliegue aripiglótico y las bandas, lo que son ventriculares. Esas estructuras dependientes de la rama interna del nervio laringe superior y la rama implicada en el desarrollo de este tumor. Ahora, en cuanto al tratamiento, es quirúrgico también. Vamos a ver que en cuanto a los tumores pequeños, se pueden extirpar, ¿no?, por vía endoscópica, mientras que las lesiones supralóticas se prefiere por la vía externa, ¿no?, a través de que dé una faringotomía lateral. Ahora, la tirotomía puede también emplearse en casos de tumores glóticos de mayor tamaño, ¿no?, o de mayor extensión. Eso sería todo en cuanto a los tumores venenos. Gracias. 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 Doctora, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Somos el grupo 2 y vamos a hablar un poco sobre el tema de tumores malignos de laringe. Siguiente, por favor. Bueno, los tumores malignos de la laringe vamos, en este caso, a dividirlo en tres regiones. La región superglótica, la glótica y la subglótica. La región superglótica comprende lo que es la epiglótis, los pregues aritenoepiglóticos, los aritenoides, las bandas ventriculares y los ventrículos de morgazno. Siguiente, por favor. La región subglótica engloba lo que son las cuerdas vocales, es la comisura tanto anterior y posterior. Siguiente. Y, por último, la región subglótica, que viene a ser el espacio que engloba las cuerdas y el borde inferior de la cricoides, que, a su vez, va a presentar las caras laterales y la cara anterior o posterior. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo de los tumores malinos de la laringe. A la cabeza tenemos el consumo de tabaco, que es sumamente determinante. Aumenta 13 veces la frecuencia de cáncer laringeo. Otro factor de riesgo es el tabaco más el consumo de alcohol, que también aumenta en 34 veces la frecuencia. También podemos evidenciar las ocupaciones de la industria química y textil. También los familiares con cáncer de cabeza y cuello. Otro factor de riesgo es la radioterapia previa, que el paciente haya estado expuesto a radioterapia previa. Y también las infecciones por BPH. Y también, obviamente, los factores genéticos, que representan un 50%. Siguiente, por favor. Entonces, los tumores malignos de la laringe. Vienen a ser la segunda neoplasia, que en cinco años residiva de un 20 a 25%. Representa el 0.73 de muertos a nivel mundial. Y el 25% de estas, el cáncer de cabeza y cuello. Afecta más dominantamente a los varones de 50 a 70 años. Presenta una relación de hombres y mujeres de 4 a 1. Y el 90% de estos es el cáncer epidermoide. Siguiente, por favor. Bueno, en este gráfico podemos observar la mortalidad mundial por cáncer de laringe. En nombre, según la región geográfica. Esto dado en el año 2000. Algo a mencionar y a recalcar es que en España, predominantemente se presenta el cáncer maligno laringeo, de localización supraglótica, mientras que en Italia o Inglaterra predomina más en la región subglótica. Siguiente, por favor. Los tumores malignos laringeo-supraglóticos con mayor frecuencia son un poco diferenciados y presentan mayor riesgo de metástasis cervicales. Son localmente agresivos. Los síntomas que presentan son síntomas vagos. Entre estos tenemos las parestesias faringias, la sensación de cuerpo extraño, la odinofagia con otalgia refleja y disfagia y tardíamente el paciente puede presentar disfonía. Siguiente, por favor. Los tumores malignos laringeo-glóticos, estos, a diferencia del otro, son más diferenciados. Son menos agresivos localmente y también presentan menos metástasis. Bueno, acá ya podemos encontrar como síntoma más precoz la disfonía. En caso de la disnea y el estridor son síntomas más tardíos. Por los pocos ganglios linfáticos que afectan la zona, rara vez estos van a producir una afectación ganglionaria y en general el pronóstico es bueno. Siguiente, por favor. Continuando, los tumores malignos subglóticos, estos van a ser muy poco frecuentes, se van a presentar de forma aislada y se van a diagnosticar generalmente en fases avanzadas. Los síntomas de presentación más frecuentes son la disnea, el estridor, presencia de una masa cervical baja y van a tener un mal pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a que vamos a tener un cuadro que va a diferenciar los tres tipos de tumores. En su mayoría, con un 59%, se van a tener a los tumores glóticos. Este es más frecuente en los países anglosajones, van a cursar con síntomas precoces de disfonía, va a ser más frecuente en el hombre y hacen poca metástasis y van a tener un buen pronóstico. Los tumores supraglóticos están en un 40%, es más frecuente en los países mediterráneos y latinos y van a cursar con síntomas de odinofagia, otalgia refleja, disfonía, disfagia y viene a ser el tumor que más metástasis ganglionar va a desarrollar y va a tener un peor pronóstico. En cuanto a los tumores supraglóticos, los síntomas van a aparecer de forma tardía, como es la disnea y el estridor. Estos también van a tener un pronóstico muy malo. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es el diagnóstico, la base del diagnóstico se va a tener en la sospecha clínica, va a ser fundamental conocer la localización y la extensión del tumor para poder planificar un tratamiento adecuado, para lo cual se va a disponer de una historia clínica. Aquí va a ser importante hacer hincapié en los antecedentes, en la sintomatología y en los factores de riesgo. En la exploración física se va a realizar la exploración de la voz, así como la palpación del cuello, ganglios y la fijación de la larínquia. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son otros exámenes, se va a tener lo que es la laringoscopía indirecta. Esta nos va a orientar sobre el tumor, su extensión, tamaño, aspecto y su movilidad laringea a nivel de las cuerdas vocales. Y para visualizar también el resto de estructuras laringias. La laringoscopía directa también nos va a permitir un conocimiento de la localización tumoral, de su extensión, las características macroscópicas que pueda tener el tumor. La videoestroboscopía nos va a permitir establecer un diagnóstico precoz al detectar alteraciones del movimiento de la mucosa de las cuerdas vocales, analizando la actividad del tejido faringeo en fonación. Esto nos va a permitir un diagnóstico precoz de las lesiones incipientes a este nivel. Siguiente, por favor. Ya, también vamos a tener lo que es la radiografía simple o contrastada de hipofaringe. Esta nos va a aportar información valiosa en relación con la extensión de la lesión, debido a que las partes blandas y el cartílago se van a contrastar con los espacios aéreos. Siguiente. En cuanto a lo que es el TEM, este va a ser el primero y a menudo el único estudio necesario para valorar un tumor laringio. Esta es bastante exacta en lo que es la valoración de lesiones laringias, especialmente en relación con la extensión del tumor y la invasión cartilaginosa y de partes blandas adiecentes. Va a valorar la extensión local, regional y a distancia. También va a ser útil posterior al tratamiento para hacer su seguimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, va a ser solo necesario en casos de no poder conocer con certeza la extensión del tumor. Va a tener una capacidad, nos va a poder brindar imágenes tridimensionales en el plano axial, coronal y sagital y poder demostrar la extensión local de una lesión laringia. Y también se va a tener lo que es la biopsia. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el tratamiento, el tratamiento va a depender mucho de la estadificación del TNM. Va a consistir en cirugía o cirugía asociada a radioterapia. En casos de ensadios tardíos, se va a asociarse la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia y se va a requerir el vaciamiento ganglional y el uso de la radioterapia. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la cirugía. Vamos a tener que, vamos a ver la estipación endoscopótica y vamos a proceder también con la hemilaringectomía, también con la laringectomía y el vaciamiento cervical. Siguiente, por favor. Primeramente, vamos a tener un acordeectomía. Eso va a consistir en la estipación parcial o total de una cuerda vocal. También se va a efectuar bajo la anestesia genética. Y la vía de abordaje es la boca del paciente mediante la introducción de un tubo llamado el laringoscopio. Esosamente, esta técnica requiere la realización de una trateotomía provisional. Y también en ocasiones va a colocarse una zona nasogástica para la alimentación y la hidratación durante un corto intervalo de tiempo. En las primeras horas, el paciente notará molestias al tragar y si se ha realizado una trateotomía, el paciente también va a utilizar una cánula tracheal. El periodo de cicatrización va a durar aproximadamente 7 días, cerrándose el trateostoma. Y también si se ha realizado hacia el tercer o cuarto día, la respiración bucal se mantiene con normalidad. En el siguiente, por favor. Vamos a tener la laringoscopio. No, diré la parcial. Más que todo se va a extirpar parte de la laringe y se puede colocar una trateotomía temporal que se puede extirpar posteriormente. Los riesgos, más que todo, va a ser los efectos relacionados con la laringoscopio, que va a ser la reacción a la anestesia, que se puede variar con la administración para ayudar a reducir esta anestesia. Siguiente, por favor. Y la laringoscopio total va a ser un procedimiento que es la técnica quirúrgica que tiene como finalidad la exeris de la totalidad de la laringe. Se efectúa bajo anestesia general y consiste en extirpar la laringe y también a veces parte o todo de las estructuras adyacentes. Bueno, y también esta intervención se realiza mediante una incisión en la región anterior del cuello y al extirpar la laringe para que el paciente pueda seguir respirando, es necesario abocar la tráquea al exterior de forma permanente. Si no aparece ninguna complicación, la cicatrización de este procedimiento va a durar entre 10 a 12 días, durante los cuales el paciente va a estar controlado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos en la imagen, el tratamiento va a ser complementar el tratamiento quirúrgico con radioterapia o también podemos utilizar la quimioterapia. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el tumor maligno de la laringe, vamos a clasificarlo en diferentes tipos. Vamos a tener que el 90% va a conformar el carcinoma de pinermoide. El otro porcentaje va a constituir en condrosarcoma, que va a tener una evolución favorable y también una cirugía conservadora. Otra parte lo conforman los linfomas, que van a ser muy raros y también van a proceder a hacer metástasis. Y otro que es el adenocarcinoma, que surgen de la nariz o también hacen metástasis. Siguiente, por favor. Y el más importante es el carcinoma epidermoide, que va a abarcar el 90%. Vamos a tener los tipos que va a ser el intrínseco, que se desarrolla en las cuerdas bucales, el 80%. El extrínseco, que es en otra región de la nariz, que lo podemos ubicar el 15% supraglótico y el 5% infraglótico. Los supraglóticos, más que todo, van a ser metástasis ganglionares precozmente. Y los supraglóticos inician con el borde libre de las cuerdas bucales. Cuando rebasa el ligamento de las cuerdas, este se inmoviliza y emperora con el pronóstico. Y los infraglóticos van a tener un crecimiento rápido, van a ser metástasis precoces en cadena, la aterocervical o también ganglios pretraqueales. Siguiente, por favor. Por último, tenemos al adenocarcinoma, que va a ser también diferentes tipos. Vamos a clasificarlos como los supraglóticos, que van a tener síntomas tardíos. Van a tener también una sensación de cuerpo extraño, picores, tos irritativa. Odinofagias, alitosis y tialismo disnea. Los otros van a ser los glóticos, que van a iniciar con disfonía. Da un diagnóstico precoz y la disfonía es persistente y progresiva. Y también van a presentar disnea cuando se compromete en el lumen laringe. Y por último, tenemos a los infraglóticos, que comienza con disnea. Después de un periodo asintomático, también presentan tos irritativa y se diagnostica tardíamente. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. 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 Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Todos vamos a exponer sobre el tema de traumatismos laringios. Siguiente, por favor. Primero vamos a ver la parte de etiología de los traumatismos laringios, que estas generalmente van a depender del agente agresor y del modo en el cual el agente agresor va a actuar. Entre los cuales vamos a tener tres tipos principales. Vamos a tener las lesiones por impacto directo, los traumatismos penetrantes y los traumatismos diatrogénicos. Las lesiones por impacto directo podrían ser, por ejemplo, accidentes de tráfico, en el cual el paciente va a sufrir un golpe contra el volante, que va a provocar una comprensión de la laringe contra la columna cervical. Puede haber también los cables y cuerdas, que van a golpear a los ciclistas o también pueden ser conductores de motocicleta, que van a producir lesiones masivas. También puede haber una lesión por impacto directo bajo la estrangulación, en el cual se va a producir lesiones abrasivas superficiales, va a tener el paciente leves ronqueras y va a tener complicaciones de un edema laringio. Y también puede haber fracturas del cartílago laringio. Luego los traumatismos penetrantes. Puede existir por armas de fuego, dependiendo siempre de la distancia, va a ser por supuesto más lesiva cuando va a ser más cercana. Y la velocidad en la cual va a recibir el impacto. A mayor energía, por ejemplo, en caso de rifles de caza o armas militares, que son armas de mayor energía, por lo tanto mayor velocidad, va a sufrir un traumatismo más grave. Y por un arma blanca, cuando se va a lesionar los tejidos, conduncionándolos y cortándolos, pero se va a ceñir al trayecto generado. Luego los traumatismos diatrogénicos, que puede ser por una intubación orotraquial, que van a producir laceraciones de la mucosa, luxaciones crioaritenoideas y lesiones nerviosas. Por ejemplo, puede haber una lesión de un nervio lingual, del nervio hipogloso, del nervio laringio superior y también puede ser del nervio recurrente. La siguiente, por favor. Para un correcto diagnóstico de un traumatismo laringio, el paciente va a llegar por el servicio de urgencias generalmente. Vamos a asegurar que la vía aérea esté permeable. Y cuando, si en el caso contrario, en el caso contrario de la vía aérea no esté permeable, va a ser una emergencia y va a proceder lo más rápidamente posible a estabilizar la vía aérea. Luego va a evaluar la laringe con el fibroendoscopio, que va a deber hacerse con cuidado para no precipitar una emergencia de la vía aérea. En este caso se va a evaluar qué cosa, la posición, la forma y la movilidad de los aritenoides. Vamos a evaluar la aparición de masas. Vamos a observar si va a haber presencia de hematomas o la coaptación de las cuerdas vocales. Y para esto, esto con el objetivo para que nos dé idea de la integridad de cómo se encuentra el marco laringio. Podemos encontrar en la clínica, podemos encontrar disnia, estridor, podemos encontrar edema, parálisis recurrencial, lesiones en la piel, herida externa, por lo cual debemos evitar una manipulación con instrumentos, trayectos, crevitación subcutánea, como el enfisema. Podemos encontrar disfonía, hematomas intralaringios, masas, lesión recurrencial, puede haber una dislocación crico-aritenoidea y generalmente el paciente va a cruzar con dolor. Siguiente, por favor. En el caso del manejo terapéutico, va a ser importante tener manejada la vía aérea, tener controlada la vía aérea. En el caso en el que el paciente esté estable, se puede dejar el paciente en observación y se va a proceder a los estudios del tracto en caso estén indicados. Podemos solicitar una tomografía computarizada. En el caso, hay fracturas desplazadas con exposiciones de cartílagos, hay enemas masivos, hay hematomas y podemos solicitar también ante la presencia de una ronquera, manifiesta con hallazgos exploratorios mínimos. En casos inestables, la vía aérea se va a asegurar mediante una tracheotomía con anestesia local y solamente en algunas circunstancias se va a poder intubar al paciente para proceder con la tracheotomía. Cuando vamos a realizar una intubación, cuando vamos a encontrar la mucosa endolaringe intacta, el esqueleto laringio íntegro o puede estar también un poco desplazado y con la correcta anestesia. Cuando el paciente esté dormido, se va a continuar con una laringoscopía directa para evaluar el estado de la supraglotis, la glotis y la subglotis. Vamos a valorar la tomografía de las lesiones y se puede dejar al paciente en observación con el tratamiento médico y se puede dejar también con la tracheotomía hasta que haya existido una resolución ya de la sintomatología del paciente. Y cuando la lesión es bastante grave, va a ser necesaria la reaparición por una reparación, una cirugía abierta. Cuando vamos a realizar una cirugía abierta, cuando va a ser el caso extremo en el cual se deba realizar una cirugía abierta, cuando hay una afectación de la comisura anterior, hay una exposición del cartílago, haya diversos tipos de fracturas múltiples desplazadas y en el caso que haya parálisis o disnias que requieran la propia tracheotomía. Bueno, continuando, vamos a explicar más o menos cómo se realiza una cirugía abierta. Se procede levantando un colgajo subplastimal de base superior hasta el nivel yoideo. Luego se hace una disección por la línea media, se hace una tirotomía media y se sutura de las fracturas con hilo no reabsorbible. Si esta fractura es pequeña, puede ser suficiente con una sutura del pericondrio. Suturar con un hilo fino reabsorbible la mucosa laringea lacerada. Luego, reducir las luxaciones aritenoideas. En algunas circunstancias va a ser necesaria la colocación de estén. ¿En qué casos se va a usar la colocación de estos estén endoral laringeo? El laringeo se va a usar o colocar en casos de una afectación de la comisura anterior, en casos de una fractura con minuta tiroidea y también en casos de fracturas inestables. Luego, se cierra lo que es la quilla anterior. Si es necesario, pueden suturarse las cuerdas vocales al pericondrio externo tiroideo. Y es conveniente aquí usar una sutura permanente en el cierre de la tirotomía anterior. Se hace una aproximación a la línea media de la musculatura tiroidea y posteriormente un drenaje y el cierre de la piel. Si existe pérdida de sustancia, se pueden usar otras estructuras para el cierre del defecto. Por ejemplo, en el tercio anterior de la cricoides o la tráquea, el músculo estenoideo. En caso del tercio anterior de la tiroides o hemiglotis, se puede usar una sutura de mucosa sobre el estén. Y en pérdidas mayores, tenemos que valorar lo que es la laringectomía parcial o total. Raramente necesaria, salvo que en heridas producidas por armas militares. Siguiente, por favor. En cuanto al posoperatorio, se le administran lo que son los antibióticos una semana. También se recomienda la cabeza elevada para evitar así los edemas. Se recomienda la deambulación lo más antes posible. Retirar el estén ya al décimo o catorceavo día. Una decanulación tras la retirada del estén lo antes posible. También inhibidores de bomba de protones como el omeprazol para prevenir el reflujo ácido. Y algo muy importante, evitar lo que es la onda nasoástrica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones en estos motismos, viene a ser, por ejemplo, la parálisis de las cuerdas vocales. Puede existir también granulaciones, colapso laringeo, estenosis también de la laringeotracheal. Otra complicación importante viene a ser también las aspiraciones. Y puede existir también algunas disfonías. Eso sería todo. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, compañeros y bueno, doctora. Ahora vamos a hablarles acerca de lo que es la estenosis laringea. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que la estenosis laringea va a ser un estrechamiento parcial o completo de lo que es la vía aérea, es decir, el complejo laringeo. Vamos a ver que este va a condicionar una dificultad para lo que es respirar principalmente. Este también menciona que puede ser congénito o adquirido, siendo el adquirido el más frecuente. Y esto debido al uso de lo que es la intubación endotraqueal. Y bueno, esto se va a presentar en pacientes adultos como pediátricos. También vamos a ver que la incidencia va a permanecer de 0.9% al 8.3%. Todo esto a pesar de haberse identificado los factores predisponentes, como son la intubación endotraqueal, también lo que es un procedimiento rutinario en los centros hospitalarios, donde vamos a ver incluso casos asintomáticos que se van a detectar ante complicaciones respiratorias y también generales de sus pacientes. Vamos a ver también que esta incapacidad va a ser para un desarrollo adecuado de las actividades sociales y también las laborales. También nos menciona que esta estenosis laringea es un problema de manejo complejo, por lo que vamos a ver que muchas instituciones también a nivel mundial van a lograr casuísticas exitosas debido a una serie de factores y también controversias. Siguiente. Según la etiología, vamos a ver que las estenosis laringeas pueden ser las estenosis congénitas, que esta es secundaria a una inadecuada recanalización de lo que es el lumen laringeo. Esto se da luego de haber completado la fusión epitelial normal al final del tercer mes de gestación, donde vamos a ver que el hallazgo patológico va a depender del grado de recanalización. Si el lumen laringeo no es recanalizado y permanece completamente obliterado, esto resultará en una atresia laringea completa, mientras que si es parcialmente recanalizado va a ocurrir una atresia incompleta, una estenosis o también una laringea, donde vamos a ver que el cartílago clicoides usualmente va a tener un desarrollo normal. Lo que es el diámetro del lumen laringeo tracheal de un recinación normal va a medir entre 4.5 y 5 milímetros y en prematuros más o menos de 3.5 milímetros. También vamos a ver que una estenosis subglótica es confirmada cuando un broncoscopio rígido número 3 va a presentar un diámetro de 4.92 milímetros. En lo que es la estenosis subglótica congénita, vamos a ver que este se determina así cuando hay una ausencia de un antecedente de intubación endotraqueal o de otras aparentes causas de lo que es la estenosis adquirida. Esta es la tercera patología congénita más común de lo que es la laringe, después de una laringomalacia y de lo que es la parálisis congénita de nervio laringeo recurrente. Es mucho menos frecuente que la estenosis adquirida y puede ser membranosa o cartilaginosa, siendo esta menos común. Vamos a ver también que los síntomas van a depender del grado de estrechamiento subglótico. Vamos a ver que los casos más severos van a ser sintomáticos al nacimiento, mientras que los moderados o leves se hacen evidentes durante las primeras semanas o tres meses de vida. Esto por el incremento de la actividad física y también de lo que van a ser los requerimientos ventilatorios. Siguiente, por favor. En lo que es el diagnóstico endoscópico, bueno, este es esencial, con lo que es una fibroscopía flexible, esto para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales y una endoscopía rígida para ver el grado de lo que es la operación mecánica. El tratamiento va a depender principalmente de lo que es el grado, la forma y tamaño de la estenosis, además del compromiso o no del cricoides, y también de la asociación con otras anomalías congénitas. También en el tratamiento de los casos leves vamos a ver que estos van a estar manejados, por lo que es una observación y controles periódicos, y los casos más severos se van a tratar con dilataciones y también con reconstrucciones. Siguiente. En lo que son las estenosis adquiridas, vamos a ver los traumas laringios externos y los traumas internos laringios. En los primeros vamos a ver que esto ocurre generalmente por accidentes de tránsito, que van a ser de trauma de cordel de ropa, y bueno, vamos a ver que los espacios faringios son distendidos por la sangre, si esta no es evacuada produce lo que es una reabsorción del hematoma por invasión del macrófago, o la organización con depósito del tejido fibroso, y vamos a ver que en los traumas internos laringios, bueno, la mayoría son causas diatrogenia, también van a ser secundarios y también a lo que es una intubación, esto se presenta en el 90%. También vamos a ver que algunas estenosis subglóticas adquiridas pueden no ser reconocidas, es decir, van a ser hemáticas, hasta que un cuadro infeccioso respiratorio las descompensa o se requiere una intubación. Y también vamos a ver que las áreas más comúnmente afectadas según, perdón, son la subglótis en los niños y la endofaringia posterior en el adulto. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, podemos ver que en niño la región subglótica es la más sensible a lesiones por una intubación endotraquial, debido a estos criterios. Primero, que la crudoides es la única área en la vía aérea superior, en este caso que tiene un anillo completo, circulo legionoso, lo cual impide que un edema traumático se expanda hacia afuera, sino más bien hacia la endolaringia. La segunda causa es porque el telorespiratorio es columnar, pseudoestratificado y ciliado, y esta cubre la región y esta región es muy delicada y tiende a deteriorarse fácilmente por el trauma. La tercera causa, básicamente es porque la submucosa subglótica está constituida por un tejido areolar laxo, que este permite que el edema se desarrolle de una manera mucho más fácil y también de una manera más rápida. La cuarta causa es porque la región subglótica va a ser la porción más estrecha de la vía pediátrica. En caso de los pacientes adultos, la intubación traumática denuda la mucosa en la comisura posterior. Esto provoca ulceración que a la vez cicatriza por una segunda intención, depositándose en esta cúmulos de colágen, y estas producen contracción por cicatrización de la glotis posterior, fijando las aretenoides hacia la línea media. Siguiente, por favor. Existe una secuencia patológica en el desarrollo de la estenosis. En este caso podemos ver que primero va a conllevar la isquemia, posteriormente la congestión, un edema, la ulceración, una pericondritis, una condritis, una necrosis de articulaciones cricoaritenoideas y del cartílago cricoides. Posteriormente el tejido va a ser de granulación y la formación de colágeno, lo cual va a generar la fibrosis. Este posteriormente va a generar un tejido cicatricial, una contractura de la cicatrización, y va a finalizar con el estrechamiento progresivo de la vía aérea. Se evaluó una escala, en este caso por Parkin, y tuvo colaboradores y estos describieron una lista de factores importantes en el desarrollo de una estenosis subclótica. En este caso, cuando exista una injuria laringea por intubación, estos van a ser factores de riesgo, lo cual va a generarse producto de la duración de la intubación o del tamaño del tubo endotraqueal, o si va a exigir la presencia concomitante de sondas nasogástricas. También va a depender de la edad del paciente, de la presión del balón del tubo endotraqueal y del número de reintubaciones. En el caso de que ocurra una injuria laringea por intubación, en este caso por factores contributorios, va a ser básicamente por una laringea anormal o porque presenta un trauma sostenido durante la intubación en emergencia o por una alteración del mecanismo de transporte mucosiliar. También puede ser por un reflujo gastroesofágico, una infección bacteriana o enfermedades agudas o crónicas concomitantes. Siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de las infecciones crónicas, vamos a ver que estas son poco frecuentes y generalmente se van a dar en áreas endémicas. En este caso vamos a tener las infecciones como la tuberculosis, lepra, sífilis, la fiebre tifoidea, la fiebre escarlatina, dipteria, micosis o escleromas laringeas. En cuestión a las enfermedades inflamatorias crónicas, vamos a ver que básicamente son la sarcoidosis, el lupus tematoso sistémico, el síndrome de Végett, la granulomatosis de Wegener, también por enfermedades pentigoides o epidermolisis bulosa, amiloidosis, ulceración oftosa y la inflamación crónica por el flujo gastroesofágico. En cuestión a las neoplasias malignas, vamos a ver que estas van a ser predominantes, en este caso, como los condromas, los fibromas, los hemangiomas y los carcinomas, porque estos van a producir estenosis por infiltración y más frecuentemente es producido por pericondritis infecciosa, radioterapia o después de una cirugía. Dentro de la clasificación de estenosis laringea, vamos a ver que la clasificación por porcentaje de obstrucción del lumen laringeo va a presentar cuatro grados. El primer grado es cuando el lumen laringeo va a estar menor al 70% obstruido. El segundo grado va a ser porque el lumen va a estar entre el 70% y el 90% obstruido. El grado 3 va a ser cuando el lumen esté obstruido mayor al 90% y en el grado 4 se va a observar cuando la obstrucción sea total. Existe otra clasificación que es la de estenosis glótica posterior. También existen cuatro tipos. El tipo 1 básicamente va a ser una adhesión interaritenoidea. El tipo 2 va a ser una cicatrización interaritenoidea y de comisura posterior. El tipo 3 esta es una cicatrización de comisura posterior que se extiende hacia una articulación cricoaritenoidea. El tipo 4 es una cicatrización extensa que compromete ambas articulaciones cricoaritenoideas. También tenemos que recordar que existe un estadiaje según la localización y la extensión en este caso de la estenosis laringea. También básicamente cuenta con cuatro estadios. El primer estadio son lesiones confinadas a la suclotis que son menores a un centímetro. El segundo estadio son lesiones confinadas a la suclotis en este caso mayores a un centímetro. El estadio número 3 son lesiones subglóticas que se extienden a la tráquea pero no a la glotis. Y el estadio 4 son lesiones que comprometen la glotis con una fijación o parálisis de una o de ambas cuerdas vocales. En cuanto al diagnóstico empezando por la historia clínica vamos a ver que el paciente puede presentar disnia puede presentar tal vez un esteridor laringeo y todo esto ver si se encuentra acompañado con algún tipo de antecedente e intubación endotraqueal. Por otro lado también es importante lo que viene a ser el examen clínico donde podemos ayudarnos de lo que viene a ser la laringoscopía indirecta la nasolaringofibroscopía flexible y también podríamos hacer el uso de lo que es la micro laringoscopía directa. Y por otro lado en cuanto a la imaginología podemos utilizar lo que viene a ser una radiografía lateral cervical de partes blandas también una tomografía lineal laringia una laringografía una tomografía computarizada laringia y finalmente también puede 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 haber el uso de lo que es la resonancia magnética y bueno entre otros estudios puede ser lo que viene a ser el estudio propiamente del flujo y presión glótica y también la espirometría. Siguiente por favor En cuanto al manejo quirúrgico este va a depender según el estadiaje preoperatorio que se le ha realizado se va a proceder en este caso lo que viene a ser la corrección quirúrgica donde se va a emplear técnicas de expansión o también de resección en este caso ese manejo quirúrgico va a tener como objetivo conseguir la deconulación del paciente es decir que el paciente no dependa de una tracheotomía En cuanto a esto vamos a ver que la cirugía expansiva va a basarse bueno para esto primero vamos a tener que el paciente va a ser colocado de cúbito dorsal y también en este caso el cuello va a estar hiper extendido bajo anestesia general y va a darse ventilación a través de una tracheotomía para posteriormente pasar a lo que viene a ser la infiltración de la región cervical anterior esto mediante la acidocaína al 2% más de pinefrina al 1.000% y también esto ya también unos 10 minutos para lograr lo que viene a ser una hemostasia adecuada que permite una disección limpia después de esto vamos a pasar a lo que viene a ser la cirugía propiamente dicha donde se va a realizar una incisión en forma de U pasando por el tracheóstoma se va a elevar el colgajo de la piel el cual se va a fijar al mentón y bueno para posteriormente los músculos pretraqueales van a ser retraídos lateralmente y seccionados el mismo tiroideo en la línea esto exponiendo el complejo laryngotraqueal se va a practicar una incisión anterior sobre la línea media y en este caso no se va a exirpar el tejido cicatrizal se van a colocar piezas talladas de cartílago costal también con el pericondrio y bueno vamos a terminar fijando el implante del cartílago con puntos separados de biclir 4-0 con el pericondrio celumen y también se va a colocar lo que viene a ser una nueva pieza de cartílago en lo que es la pared anterior laryngotraqueal esto fijándola de manera similar para lograr lo que viene a ser una expansión anterior y pues finalmente cerrándolo por planos y en este caso se va a dejar trenes siguiente por favor y ya ahora pasando lo que viene a ser la cirugía receptiva vamos a ver los casos de obstrucción total o mayor al 90% donde se va a indicar la resección del segmento dañado con anastomosis término terminal para toda esta cirugía podemos encontrar diferentes contraindicaciones entre las cuales vamos a basarnos primero en 4 puntos la primera que va a ser una inadecuada función pulmonar donde vamos a valorar lo que viene a ser la ventilación mecánica o también si hay un suplemento de oxígeno que sea mayor al 35% el punto 2 viene a ser la patología glótica y otra que al que sea muy extensa también lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca congestiva o lo que viene a ser una hipertensión anterior incontrolable que puede este exacerbarse en caso de que se use esteroides y bueno como último punto que venga a ser lo que es el ERGE que va a producir pues lo que es una aspiración laringoespasmo en cuanto a las conclusiones vamos a tener puntos que bueno rescatar de toda la exposición entre estos vamos a resaltar lo que viene a ser que la estenosis de la laringe va a ser una patología muy compleja por lo que va a ser necesario que se individualice en cada paciente o en cada caso que tengamos también tenemos que realizar lo que viene a ser una exploración temprana de las fracturas laringias tanto la cricotiroidotomía y también la tracheotomía alta debe ser evitada excepto en aquellos casos que sea pues una emergencia extrema y una vez resuelta la emergencia se debe practicar lo que viene a ser una tracheotomía formal también en este caso otro punto a rescatar es que debemos que evitar la resección extensa del cartílago tracheal a realizar una tracheotomía por otro lado también tenemos que usar la cánula de tracheotomía más pequeña posible compatible con una buena ventilación y también acompañado a este lo que viene a ser la aspiración de secreciones también evitar la cirugía endoscópica laringe agresiva para aquellas lesiones benignas sobre todo las que se den en la comisura anterior y bueno la intubación y la endoscopía en este caso deben ser realizadas suavemente cuando el paciente se encuentra relajado y finalmente como último punto vamos a ver que se tiene que reconocer y también evitar todos aquellos factores que puedan contribuir a que una intubación endotraqueal pueda lesionar lo que viene a ser la endolaringe siguiente por favor eso es todo gracias gracias gracias